Chicos, ¿quién será el rey o la reina durante 24 horas? ¿Será estrella? ¿Será nata? ¿Chocolate? ¿Yo? ¿Luna? ¿Lolo o Lola? ¿O Cookie? La ruleta lo decidirá. Mirad, gatitas. He pensado que hoy podemos hacer el reto de ser rey o reina por 24 horas. Y el que sea el elegido podrá mandarle a los demás durante todo el día. Mirad, mirad. Aquí trae una corona. A ver, Lola. Mira qué chula es, Luna. ¿Te gusta? Me encanta. Está blandita y la puedo arañar y hacer a trocitos. Oye, oye, oye. Luna, ¿no? Que es para el reto. Oye, que te la vas a cargar. Deja ver un poquito más, Lola. Solo un poquito. ¿Quieres que te la ponga? Sí, sí. Tú pórmela, pórmela. Bueno, no. Mejor que no. Si no, me la vas a destrozar. A ver, yo quiero verla. Oh, qué bonita. A ver cómo me queda. Sí, claro, Nata. Te la pongo. Oye, ¿pero cómo que a Nata? Si la corona era mía. No, no, Luna. El rey o reina se va a jugar a suertes con una cosa que voy a hacer ahora. Mi tesoro. Que no, Luna. Devuélvemela. Que todavía no sabemos quién será la reina. Ah, pues entonces soy yo. Yo quiero ser la reina 24 horas. Que no, estrella. Que he dicho que iba a ser yo. Que no, Luna. Toma. Así que no serás. Oye, oye. Allá, paz, por favor. Madre mía. ¿En qué momento se me ha ocurrido a mí hacer este reto? No, va, Lola. No, que será divertido. Toma, toma, estrella. Oye, ven aquí. ¿Cómo te pillan? Mirad, aquí tengo la ruleta. Y voy a colocar los nombres de cada una de vosotras. El de Cookie, el de Lolo y el mío. Lo pondremos y a ver a quién le toca ser la reina o el rey. Eso, eso, Lola. Tú coloca el mío. Ahí, bien grande. Que se vea. Ya lo veo. La reina Luna. Dios mío, ¿no? Sí, sí, claro, Nata. El tuyo también. Sí lo he dicho. ¿No has oído que...? Bueno, va. Da igual, déjalo. Oye, ¿qué haces? ¿Qué voy a hacer, Luna? Escribir los nombres. Mira, el rotulador. ¡Uf, qué peste! Mira, míralo. ¿Qué quieres, escribir tu nombre? Que no, que no, Lola. Que eso huele muy mal. Ay, es que es un permanente. Bueno, da igual. Mirad, aquí tengo ya todos los nombres. Y ahora, con un poquito de celo, lo pegaremos en la ruleta. Ya veréis qué divertido. Mira, Chocolate. Tu nombre no lo he puesto. Así que tú no vas a ser reina nunca. ¡Ah, no! Oye, Lola, ya te valé, ¿eh? ¿Pero qué decís? Si he puesto el nombre de todos. Míralo. Aquí está. Chocolate. ¿Lo ves? Ja, Nata. ¿Lo ves? Como yo sea la reina, verás. Oye, Lola, ¿y si somos reinas, podemos decidir lo que nosotros queramos? Claro que sí, Estrella. Por 24 horas, te tenemos que hacer caso a todo lo que digas. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué ganas! No te hagas muchas ilusiones, porque tú no serás. Eso lo veremos. Venga, venga, Lola. Empecemos ya. Venga, ya lo tenemos todo listo. Aquí tengo la corona, del rey o la reina. Y a ver, ¿quién empieza? Oye, Lola, esa corona era mía, te lo he dicho. Me encanta. Voy a romper todas las bolitas que tiene y luego por aquí le clavaré mi diente. Oye, oye, Luna, ¿no? ¡Oh! Pero vamos a ver, que me la estás destrozando. Es que, Lola, ¿a quién se le ocurre? Dejadle la coronita a la Luna. Ahora estará hecha, Ñicos. Ya, ya. Bueno, pues nada. La dejaré por aquí, ¿vale? Dámela, Luna. ¿Qué dices? ¡Se me queda fenomenal! Chicos, no os perdáis el vídeo. A ver quién es el rey o la reina. Y si os gustan nuestros vídeos, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. A ver, a ver. Aquí está mi nombre, Lola. Yo creo que voy a empezar yo siendo la reina 24 horas, ¿eh? No, Estrella. Eso no se vale. Hay que mover primero la ruleta. Pero venga, ya que estás, dale. No, no. Es que ahí ya pone Estrella. Que no, que no se vale. Dale a la ruleta. Vale, vale, le doy. Estrella, estrella, estrella. Y la ganadora o el ganador es... ¡Luna! ¡Oh, qué rabia! Yo quería la corona para mí. Luna, vas a ser la reina por 24 horas. ¡Oh, mira qué bien! Lo sabía que iba a ganar yo. Es que se me ve de reina de lejos. ¿A que sí? Plebellos. Enhorabuena, Luna. ¿Estás preparada para ser la reina? ¡Uy, pues claro, Lola! Le damos la enhorabuena, ¿verdad, gatitas? No, se acabó con su corona. Oye, Estrella. Va, venga. Que luego igual te toca a ti. Esto no puede ser. Tenemos que cambiar el nombre antes de que Luna vaya de crecidita y de reina. Sí, sí. Vamos a mover la ruleta. Al lado está Chocolate o Nata. Una de las dos. Que seguro que lo hacemos mejor que ella. Oye, oye, Lola. Están atacando mi reinado. Quieren quitarme de reina. Eso no puede ser. No, no, gatitas. No, no puede ser. Ha salido Luna. Tenemos que hacerle caso a ella, que es la reina, ¿vale? Maldición. Qué rabia. Bueno, bueno. Reina Luna, díganos usted qué desea que hagamos sus siervos. A ver, que suban a la montaña y que me traigan la flor más alta de todo el monte. ¿Cómo? No, no, nada. Estoy pensando. Que se hagan 40 minutos nadando cada uno y que se tiren de bomba. Luna, ¿lo tienes claro? Espera, que necesito meditar un poco. Bueno, vale. Ya. Espera. Ya. Un momentito. Madre mía, me da a mí que la reina Luna no nos va a mandar nada. Oye, Nata, aparta. Títame la cola, que me molestas. No me dejas pensar. Vale, haz tus órdenes, mi reina. ¡Hombre, es que te pones ahí como a bailar delante mío! Un momento. Ya sé, ya sé que quiero que hagan mis súbditos. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres, Luna? Quiero que me hagáis un baile. ¿Un baile? ¿Quieres que te bailemos? Sí, sí. Que cada una me haga un baile. Durante 24 horas. Bueno, vale, va. Venga. Tus deseos son nuestras órdenes. ¡Qué bien me lo voy a pasar! Y el que no baile bien, que le corten la cabeza. Como la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, bueno. Tampoco te flipes tanto. Nada, nada. Que le corten la cabeza. Bailar para mí, que soy la reina. Mirad qué corona más chula tengo. Madre mía. Se le ha subido la corona a la cabeza. Venga, vamos, chocolate. Empieza tú. Báilale a la reina Luna. Pero en verdad que yo no sé bailar. Bueno, pues haz algo. No sé, lo que sepas. ¡Toma! El baile del faldito. El baile del faldito. Guau, qué baile. A ver qué dice Luna. Fatal. No me ha gustado nada. Pues qué me importa. No, no, chocolate. Tenemos que mejorarlo. Si no, ya sabes qué hará Luna. A mí que no me corte la cabeza, ¿eh? Pues nada, a bailar. Yo me voy, ala. Oye, Luna. A mí no me cortarás la cabeza, ¿no? No lo sé, Estrella. Depende de lo bien que bailes. Oye, que soy tu hermana. Nada, nada. La reina no entiende de familia. Oye, oye. Pero una cosa, Lola. ¿Qué pasa, Estrella? No me lo digas. No sabes bailar. No, no. Sin cabeza se puede seguir comiendo, ¿o qué? ¿Qué? Venga, va, Estrella. Que yo sé que tú tienes ahí un baile súper chulo para hacerle a Luna. Vamos allá. Vale, vale. Allá voy. A mí se me da súper bien el flamenco. ¡Ay, macabre! ¡Ah! ¡Ah! Mira qué bien que mueva la patita. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Muy bien, Estrella. Bueno, Luna, entonces ya me cortará la cabeza, ¿verdad? No sé, Estrella. No me ha acabado tu baile. Creo que lo puedes hacer mejor siempre y cuando bailes con nata y chocolate. ¡Oh, oh! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¿Qué? Ahora tenemos que bailar los tres. ¡Vaya tela! ¡Menuda reina malvada que tenemos! ¡Hombre ya! Venga, Estrella. Menos hablar y más bailar. Vamos a cantar una canción conocida en el mundo entero. Es súper famosa. Nos ha costado mucho de practicar. ¿Os acordáis de la entonadilla, gatitas? Sí, ¿cómo era? ¡Nani, na, 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 na! Vale, vale, ya lo tenemos claro. Venga, vamos allá. Y una, y dos, y un, dos, tres. Somos unos buenos gatos. Nuestra reina es Luna. Y le cantamos una... ¡Tuna! ¡Tuna, sí, una tuna! Y si no te gusta nuestra canción, te pedimos de corazón que no nos cortes el cabezón. ¡Olé! ¡Ya nos hemos cargado la ventana, chicas! ¡Oh, vaya! Es que me he emocionado con la canción y me ha dejado llevar. Muy bien, muy bien. Lo habéis hecho muy bien. ¿Verdad, Luna? Que lo han hecho genial. Sí, bueno. La letra un poco desaboraría y el baile se podría mejorar. ¡Ay, qué cansada estoy! A mí no me hagáis bailar más porque yo ya no puedo más. Llevamos muchas horas de baile ya. Bueno, bueno, Nata. Tampoco es para tanto. Por un bailecito... No me digas que ya estás cansada. Sí, Lola. Mucho. Bueno, reina Luna y ahora... Ahora, Lola. Ahora viene lo mejor. Ahora te toca a ti. Sal a la pista de baile. Bueno, 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 bueno. Me toca a mí hacer el baile, cajitas. A ver, ¿qué quieres que te haga, Luna? Una bailada, un cha-cha-cha... No, Lola, no. Tú sola no. Tienes que bailar con el Lolo ese. ¿Eh? ¿Cómo lo oyes? ¿Qué quieres que baile con Lolo? Uf, ya hemos acabado. Lolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres bailar conmigo? Luna, que dice que bailemos juntos. Ah, pues encantado. Vamos a ver si nos pisamos ahora con este. Oye, cuidado, loco. Que nos pisamos. Eh, hombre. Venga, vamos a bailar, que yo sé bailar muy bien. Vale, va, a ver. Venga, cha-cha-cha. Venga. Se ha agarrado. Venga. Cha-cha-cha. Ay, 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 perdón. Ay, pero no estoy mirando. Qué pisotón, qué pisotón. Ay, perdón, eh. Nada, nada. Ha sido culpa tuya, porque yo sé bailar. Venga. Claro que no. No, 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 no. ¡No lo vamos a ver! ¿Estás loco? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guajua, pero qué torpes. No sé cuál de los dos es más malo bailando. Venga, venga. Sigan. Luna, te lo estás pasando bien, eh. Con este. Madre mía. Sí, yo bailo muy bien. A tu hija de ella que no sabe bailar. Madre mía. Yo sí quiero que bailo sola, pero con él es imposible. Venga, que va. Mira, vamos a bailar, vamos a bailar. Que te voy a dar la vuelta y todo. Venga. Venga. La, 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 la. ¿Viste cómo hace bailar? La, la, la. ¡Uy! ¡Uy! ¡Amarilla! ¡Ampitro! ¡Amarilla! Perdón. No, no, es que has movido la pierna así y la tenéis que haber puesto para el otro lado, hombre. Esto es fractura de tibia y peroné, lo menos. Ay. Venga, pues bailamos. Es un peladito. Venga, va. Yo ya no puedo bailar, eh. Así, bien. Luna. Sí, 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 bien, perfecto. Sobre todo si quiero vomitar. ¿No te gusta? Creo que me voy a hartar a cortar cabezas. Bueno, a ver, ¿quién de los sirvientes falta? Bueno, pues faltará Kuki. Pues venga, venga, que quiero ver bailar al pelocho. Y entonces le pregunté a la mosca, ¿y tú cómo haces para volar? Y no me contestó, Lula. Claro, claro, Kuki. Mira, Kuki, aquí estás. Oye, mira, que estamos haciendo el reto de Rey por 24 horas y le ha tocado a Luna. Venga, que quiere que baile. ¿Que baile yo, Lola? Pero si no hay nada en el mundo que me guste más. Soy un bailarín nato. Pues venga, ale, ale. Ay, pues claro. Mira lo que más me gusta bailar. Es la lambada. La, 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 la. Soy un perro bailarín y mi nombre es Kuki. La, 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 la. Bailo de día y también bailo de noche. Tanto en la calle como en el coche. La, 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 la. Pero ¿cuánto lleva el Kuki bailando, Lola? No lo sé, Luna. Un montón de horas. De aquí nada ya habrán pasado las 24 horas. ¿Qué te toca ser reina? Pues dile que pare. Es que no puede parar. Cuando se pone a bailar no hay quien lo pare. No, li, la, li, la, 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 la. Kuki, Kuki, que ya se ha acabado el reto. Que ya puedes parar. ¿Ya? Pero, pero si solo llevo las 15 horas. Nada, nada. Ya está bien. Ahora que iba a hacer el baile de la cucaracha. Este es el baile de la cucaracha. Que no, que no. Ya está bien. Bueno, Luna. Ya han pasado las 24 horas siendo reina. Y tu corona va a desaparecer. ¿Qué? ¿Ya? Que rápido, ¿no? Bueno, mira. Por lo menos se ha convertido la corona en unas preciosas florecitas. Bueno, vale. Me lo ha pasado muy bien. ¿Y quién ha sido el ganador del reto del baile? Pues, evidentemente, por pesado y repesado, el pelocho, el Kuki. Muy bien. Chicos, no os perdáis el próximo vídeo. A ver quién le toca ser, rey o reina. Aunque, como reina, nadie lo hará mejor que yo. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Suscríbete al canal!